Bienvenidos y bienvenidas a un 360 especial. Es un resumen de todo el año de este trabajo de más de 40 entrevistas que hemos hecho acá en los estudios del Canal 15 Universidad de Costa Rica. Una de las cosas más importantes es que este programa está nominado a nivel latinoamericano por un reconocimiento a la labor que se realiza en estudio. Algo que nos llena de orgullo y que nos hace seguir haciendo televisión de servicio público. Esto no ha sido posible sin un compañero que ha sido fundamental en esa labor, el productor de este programa que es Carlos Matute. Así que un agradecimiento muy especial para él y empezamos este maravilloso resumen de las noticias o de los hechos más importantes recogidos en esas entrevistas durante el 2020. En pandemia, durante la pandemia y bueno, enfrentando ya este diciembre. La primera entrevista que hicimos durante el año fue una entrevista con el deporte rey, el fútbol. Y para eso, don Amado, un periodista reconocido de nuestro país, hizo referencias a dos cosas. A cómo está el fútbol en Costa Rica y si usted sería capaz de invertir en ese deporte. ¿Cómo está el fútbol en Costa Rica? Mal. Yo diría que bastante mal. Está pasando por una crisis de valores, una crisis de dirigentes. Yo diría que estamos cediendo el fútbol, la organización nuestra, a una mafia que ha entrado al deporte. Es triste, ¿verdad? Porque ya incluso contamos muertos en el fútbol. Si yo tuviera dinero, yo donde menos invertiría en este momento sería en el fútbol. O sea, yo me buscaría cualquier empresa menos el fútbol y mucho menos lo haría en un equipo como Grecia, como Limón, como Goico Echea o Guadalupe, perdón, o la misma universidad. Que no tiene que ver nada con la Universidad de Costa Rica. Sí, perdón, universitarios. No tiene nada que ver con la universidad. Porque ahí yo lo que estoy comprando es un montón de deuda. Hablamos también con Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de JAPDEVA. Y tal vez los dos puntos más importantes tienen que ver con una institución que ha generado deuda siempre. Y la otra gran pregunta, ¿quiénes son los responsables? Les dejo esta conversación que tuve con esta comunicadora. Era una institución en crisis que ocupó apoyo del Poder Ejecutivo en su momento, del Legislativo, que se logró mediante deuda. Eso es correcto decirlo. Por eso es que muchos han mencionado que uno de los gastos que no estaban en su momento planificados por el gobierno y que llegaron en algún momento a desglosarse dentro de ese déficit primario que vimos este año, fue precisamente el apoyo a JAPDEVA. Porque era una institución que ya no salía por sí misma. Después de 57 años decía haber sido autosuficiente. Yo llego, encuentro que es un problema estructural, no de este año, no del cambio del modelo, que lo acrecienta y detona la crisis, pero por lo menos un quinquenio de mostrar números rojos, con gaps entre ingresos y egresos, unos más pequeños, unos más grandes, pero ciertamente números rojos desde todos. Para cuando hicimos esta entrevista no teníamos una idea de lo que se venía, pero hablamos del desempleo y ahí, doña Yanina Dinarte, la ministra de Trabajo, fue muy enfática. Así que les dejo un recorrido a la conversación donde la responsabilidad recae sobre varias instituciones del Estado. Bueno, creo que es muy importante dimensionar primero que todo cuáles son las causas del desempleo. Y no son causas que tengan que ver estrictamente y exclusivamente con la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. En realidad tenemos desde el Estado distintos actores de responsabilidad y tenemos, por supuesto, también tareas que emprender. ¿Por qué? Porque hay factores que son estructurales, que influyen en el desempleo. Hay factores coyunturales que también inciden decisivamente en el incremento de la tasa que tenemos. Y ciertamente también hay aspectos sociales y culturales. La niñez en esta mesa de 360 es fundamental y para eso sobre todo la atención prioritaria que hay que darle tanto a las niñas como a los niños. Conversé con doña Gladys Jiménez, que es abogada, pero además es presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Y hablamos sobre cómo en estos tiempos es un grupo de atención y además de tremenda vulnerabilidad. Bueno, yo no hago señalamientos muy puntuales de las apreciaciones que tuvieron mis antecesoras. Cada una tiene, por supuesto que uno lo toma en cuenta, el informe final de labores de doña Patricia fue muy contundente y de hecho ya se revisó. Efectivamente hay procesos que están anquilosados y que deben ser remozados, deben cambiarse. El personal docente, el personal, perdón, de la institución tiene que estar comprometido con un cambio. Yo he sido muy enfática que ocupamos un equipo de alto rendimiento y eso implica un equipo dispuesto al cambio, dispuesto a ver que los procesos que hoy se realizan no están dando los resultados que quisiéramos. Y eso es así. Yo soy de conversar mucho, de hablar, de buscar el diálogo, de que el equipo humano sienta que puede contar con una figura que va a respaldar la gestión. Pero una gestión realmente que esté comprometida con alcanzar nuestros objetivos. En el momento en que esto no sea así, pues hay una serie de estrategias que nosotros tenemos. Yo por ejemplo le decía a los directores regionales, bueno es muy importante que nosotros en el proceso de evaluación de los funcionarios y funcionarias les hagamos ver cuando las cosas no están bien y se puedan dictar las medidas que correspondan. Dentro de esas medidas está la apertura de procedimientos disciplinares. Eso no quisiera llegar a esos extremos, pero hay mecanismos que el mismo sistema permite. Y la idea es reforzar que el personal se sienta comprometido, pero por otro lado cumplir con las metas que están ya señaladas. La economía vive uno de los momentos más deficitarios de nuestros tiempos. Y todos los esfuerzos que se hacen para poder sacarla adelante parece que no son suficientes. Conversamos con doña Victoria Fernández, ministra de Economía. Uno es aquellas empresas que tienen posibilidad de una reinversión, reconversión, sobre todo las empresas orientadas hacia servicios gastronómicos o nuevas tecnologías. Estamos abriendo espacios en estos centros comerciales virtuales con una red de apoyo que les va a dar capacitación en los temas de comercio electrónico y vamos a empezar a dar una asistencia en línea que es gratuita, que les permita formular un producto turístico, ¿verdad? O un producto, digamos, atractivo a la gente, no turístico, sino un producto que esté asociado a que yo estoy en mi casa, bueno, puedo generar videojuegos de entretenimiento, puedo llevar la gastronomía a su casa, puedo cocinar y demostrar que mis normas de inocuidad son estas y estas apoyadas en nuevas tecnologías. Entonces, ¿me explico? Ese es un lado. El desafío más importante es el de la sostenibilidad del parque empresarial, del parque microempresarial del país. Si bien es cierto, el 97% del parque microempresarial son pymes y el 3% son grandes empresas que generan muchos empleos en volumen, la microempresa favorece la distribución y la generación de la riqueza. Además, se da no solamente en la granidad metropolitana, sino que se da fuera del contexto, digamos, de la región urbana y eso ayuda a seguir generando fuentes de empleo. Entonces, yo creo que tanto a nivel de la gama como en territorios, eso ya lo conversamos entre todos los encargados territoriales que ha designado el presidente para las cinco regiones del país. A mí en específico me toca la región brunca. La sostenibilidad del parque, de la micro, pequeña y mediana empresa es uno de los desafíos más grandes que tenemos y pasamos dándole cabeza en un mundo de recursos muy escasos, porque son muy escasos, que podemos ir promoviendo para que una vez que salgamos de esto ayudemos a estas pymes a volver a reactivarse y a volver a abrir sus negocios, las que lo han cerrado o las que van encontrando alternativas distintas ahí sobre la marcha que puedan realmente sostenerse. Entonces, este es uno de los desafíos más grandes, no solo por el volumen de que son 130 mil pymes hoy, sino por la diversidad, porque además ya lo habíamos identificado previo y no es ningún secreto que si lograbamos incentivar la empresariedad a nivel femenino, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de las cinco regiones del país, íbamos a darle un salto cualitativo a las cifras, a mejorar las cifras de desempleo y de pobreza. En estos momentos tan difíciles que vive el país, la economía es tema de esta mesa en 360. Don Francisco de Paula Gutiérrez nos dice que el COVID nos expuso. A mí me pareció, y yo lo dije cuando salió, que ese proyecto fue una barbaridad, porque cuando hay que tomar decisiones complicadas, no se pueden tomar decisiones sin pensarlo mucho. Y yo creo que esa fue una de esas decisiones que no se pensó. En primer lugar, se le dio un beneficio de no pago de impuestos, de postergación de impuestos, no es no pago, de postergación de impuestos a todo el mundo, a todas las empresas. Ya, hay algunas empresas que no lo van a necesitar, algunas empresas no están teniendo ningún problema desde el punto de vista financiero, siguen manejándose muy bien, siguen funcionando muy bien. Y más bien, en este momento, los impuestos de esas empresas nos ayudarían a tener que financiar menos el déficit que tenemos. Y eso quiere decir que esas empresas... Y perdón, eso quiere decir, don Francisco, que esas empresas que podrían seguir pagando impuestos, como dicen, siguen dándole vuelta a la plata, mientras el gobierno pudo haber aprovechado. Exacto. Lo que hicimos, lo que hizo la asamblea fue una unanimidad, ¿verdad? Cosa que le preocupa a uno cuando todas las cosas salen así de entusiasmo. Ese proyecto se presentó un lunes y se aprobó un jueves. Si me transguiera hubo tiempo para poder conversar sobre él o opinar sobre él. Pero entonces le decía, por ejemplo, empresas que no tienen un problema complicado en su flujo de caja. De esas empresas le está diciendo, miren, nos vamos a ayudar a ustedes y hasta diciembre usen lo que nos hubieran pagado de impuesto a la renta, úsenlo para poder... Para que se financien ustedes y nosotros vamos a tener como Estado que ir a buscar la plata, ir a pagar intereses para compensar esa plata que hubiéramos recibido en los adelantos. Más grave aún, me parece, es el impuesto al valor agregado. Porque el impuesto al valor agregado se lo seguimos cobrando a la gente. Hay que seguirse lo cobrando a la gente. Y entonces, cada vez que yo voy a comprar algo, me cobran el IVA. Bueno, ese IVA no está entrando a las arcas fiscales. Ese IVA se está quedando en las manos de algunos en la cadena de valor que se genera el IVA. Pero, pensemos ya en el bien final, en el último vendedor, bueno, ese nos va a estar cobrando el IVA sobre todas las cascadas. Una parte de eso es reponerse lo que él pagó, pero una parte de eso debería también entrar al fisco. Y no tiene ningún sentido que el fisco le esté dando esos recursos si no tiene necesidad. Como dicen en caricatura, casi cualquier proyecto que lleve el nombre pandemia y COVID pasa. Y eso no puede ser. Qué pena. Hay que pensarnos muy bien porque siempre aparecen goles de media cancha. Esta tal vez es una de las entrevistas que deberíamos de guardar para todos los tiempos. Conversamos con un médico salubrista global, don Carlos Farran, y él nos dijo muchas de las cosas que no se estaban haciendo en un momento determinado y que hoy, inclusive, serían un motivo para que Costa Rica esté mejor. Así que les dejo esta conversación que tuve con este médico de amplia trayectoria nacional e internacional. China era como un hervidero por sus prácticas de interacción entre animales exóticos y humanos. Entonces, ahora ya sabemos que ahí es probablemente donde se vaya a originar el próximo virus. Ahora, ¿cómo hacemos para rápidamente, cuando eso llegue a suceder? Ojalá podamos detenerlo, pero si llegara a suceder, ¿cómo contenerlo para que no pase esto de nuevo? Gracias, señor. Hay una información alrededor de cómo lo manejó Singapur y también Taiwán. En estos días es noticia de Singapur, porque aunque lo venía manejando muy bien, se le caen los platos en el camino. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos sacar provecho de estos tres que le menciono? Que usted ha hecho ya mucho trabajo científico, al menos de análisis. Claro, de esos también agregaría a Hong Kong. Y el secreto de ellos en relación con cómo controlar la epidemia o la pandemia fue detección rápida, aislamiento rápido. Y tratar de trazar todos los contactos lo más cercanamente posible. ¿Pruebas masivas solucionan algo? Solo si son hechas correctamente en el sentido de que si usted puede brindar pruebas masivas y darle rastreo epidemiológico a las personas a las cuales está haciéndole las pruebas, entonces sí. Si no tiene esa capacidad, solo viene a enredar malas cosas. La única solución final vendrá con la vacuna y sabemos que la vacuna está todavía a un mínimo de 12 meses, mínimo ahorita, ¿verdad? Y un máximo probablemente de 24, pero eso es un rango muy amplio, ¿verdad? No estamos hablando de que aquí a dos meses ya se acabó la pandemia, no. El estilo de vida. El acceso a ella, doctor, también. El acceso es muy importante porque no es solo inventarla, ¿verdad? Después es producirla en una escala de 8, casi 7 billones de personas, ¿verdad? Inyectar a la mayoría de gente posible, ¿verdad? Y además de eso, distribuirla, ¿verdad? Por todas las esquinas del mundo. Entonces, hay un proceso todavía muy largo por venir. Vean qué controversial lo que les voy a decir. La virtualización no es la educación del futuro. Esto nos lo dijo José Antonio Sánchez Medina, psicólogo social de la Universidad Pablo de la Vida. Lo peor que podríamos hacer es que cuando hay estos movimientos, es decir, como ya les digo, como pueden ser estas huelgas continuadas, este confinamiento, lo primero que nos damos cuenta es que no cualquiera sirve para educar. Es decir, la educación juega un papel fundamental y articulador de nuestras sociedades. ¿Va a haber algún tipo de pérdida? Sí, es menor. Solamente que hay que saber que cuando volvamos a la actividad, no puede ser volver a la actividad como decía Fray Luis de León cuando volvía a la Universidad de Salamanca, como decíamos ayer. No. Hay que prepararlo, planificarlo, pero no va a haber ninguna dificultad en el siguiente curso, volver a recuperar las ideas e integrarlas sin gran problema. No debe haberlo. El que recuerden a una parte de la historia de Costa Rica, no nos engañemos, la van a aprender hoy y la van a olvidar mañana. El que aprendan unas determinadas habilidades matemáticas, la van a aprender hoy y la pueden olvidar mañana y la pueden volver a recuperar. Ahí no hay mayores dificultades. Algo más en la pérdida de hábitos. Es verdad. Es decir, pero los chicos tienen una rutina, les viene muy bien esa rutina, y entonces esa pérdida de hábitos puede dar algún tipo de problema. El problema es que si pensamos que dotando a los hogares de infraestructura tecnológica hemos resuelto el problema de la inequidad, no lo hemos resuelto. Es mucho más básico. Por eso es por lo que jamás se va a poder sustituir la escuela por una enseñanza virtual de este tipo. Esto es una desgracia, esto es un inconveniente, y tenemos que sobrellevarlo como mejor podamos. Pero, si se piensa que esto es el camino de la educación del futuro, mi opinión es que no, aunque ya hablaremos de esto, pero no lo es. Hablamos en este programa sobre qué pasa con el agua, hablamos sobre los desafíos que se tenían, los graves problemas en la infraestructura, y cuando hablamos de los recibos, doña Yamile Dastorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, nos decía que esto estaba asociado a muchos mitos. Pues bueno, tal parece que no son mitos, sino son realidades que se ven afrontadas en este mes de diciembre con una ciudadanía crítica que ha levantado la mano y ha dicho que esa institución, hoy por hoy, enfrenta graves problemas. ¿Es un mito o una realidad que hay muchas cañerías en formato deficitario en todo el país? A ver, no en todo el país. O sea, eso sí es un mito. Pero sí es una realidad que también tenemos acueductos y tuberías que son bastante viejas y que hay que sustituir. Se ha tratado de hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, con las municipalidades. Con la Municipalidad de San José nos hemos sentado en varias ocasiones con el mismo alcalde y nuestros ingenieros de ponernos de acuerdo cuando van a hacer un carpeteo en una calle que no se informen previamente, de tal manera que sea que nosotros pongamos obra ahí nueva o que le demos un buen mantenimiento para que después no se generen fugas. Pero es muy normal que cuando hay recarpeteo, la vibración de maquinaria, que es maquinaria muy pesada, hace que la tubería, aunque fuera nueva, siempre la vibración genera, ¿verdad? Como decirse, se puede... Descomposiciones. Sí, entonces genera fugas. Y ante una fuga no podemos dejar de repararla. Nosotros tenemos racionamiento y desabastecimiento. Nosotros cuando hacemos el racionamiento hemos dado horarios y los horarios son dejar el agua en las casas hasta, por ejemplo, nueve de la mañana. O sea, que la familia tenga el tiempo no solamente de bañarse, preparar alimentos, sino que incluso la limpieza de la casa y a las nueve cerramos válvulas. Pero usted sabe que ahora en emergencia la gente está en sus casas. Sí, exactamente, pero le damos la oportunidad, sea para que almacene agua o repartimos agua en camiones cisternas. Y no paramos de repartir agua con camiones cisternas. Hasta ahora que hemos disminuido esta franja de horario sin agua, entonces ya no estamos... Hemos disminuido. Más, hemos disminuido el reparto de agua en camiones cisternas, aunque aún lo mantenemos. Pero usted no ve la gente ya llegar a recoger agua. ¿Por qué cerramos válvulas? Es porque no hay forma de que exactamente, si nosotros tenemos un tanque, lógicamente el tanque tiene un nivel, el agua se consume y el agua después no alcanza. ¿Por qué? El racionamiento no se nota en el recibo. Esto es algo que... Eso es algo que la gente lo comenta. Tiene que notarse. A veces lo que hemos identificado es que sí. Usted lo dice así, pero es una realidad que yo lo puedo decir hasta el recibo de mi casa. Sí, porque a veces la gente almacena agua. Yo no tengo capacidad para almacenar, pero... Ok, bueno, se da eso. Ahora, sí, nosotros siempre tenemos la oportunidad y damos la oportunidad de que si el recibo llega muy alto, tiene la posibilidad de ir a reclamar si le hace una relación. Puedo hablarle con números. Por ejemplo, para junio del 2019, a los 15.547.300 metros cúbicos producidos por el AIA, solo fueron facturados 7.200 casi, millones. Lo que representa un porcentaje contabilizado cercano al 54%. Eso es una información que adquirí directamente de Arecep. Esto no es una fatalidad. Pero es que exactamente, o sea, eso es lo que acabo de decir. O sea, hay agua no contabilizada, no es desperdiciada. Es que no se contabiliza. Y dentro de esa agua no contabilizada están las fugas, visibles, no visibles, están los asentamientos informales. Todo asentamiento informal tiene agua. Nadie puede vivir sin agua. Si bien esta entrevista en aquel momento todavía de repente no nos ofrecía un escenario del Fondo Monetario Internacional, lo cierto es que los impuestos han sido de la inyección que parece nos recetan para los próximos años. En este momento, con toda transparencia, le puedo decir que no estamos trabajando en impuestos. En Casa Presidencial, de manera mancomunada, trabajan ustedes una política solidaria para las alturas. Lo digo porque es un planteamiento que viene de la Universidad de Costa Rica, pero que además es una preocupación a largo plazo. ¿Para las? Para las familias, ¿verdad? Costa Ricenses es fundamental en este momento que se reflexione en torno, que existen algunos que son muy ricos, que podrían colaborar en este momento, país que vivimos. Sí, sí, sí. No, totalmente. Este, hay en... Yo creo que la única salida de esta crisis es juntos y juntas y cada uno contribuyendo con absoluta responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades. Creo que todos tenemos que hacer sacrificios porque nuestro país amerita sacrificio porque hay un sector de la población que ha visto sus jornadas flexibles, con lo que implica reducir, que implica también reducir los ingresos que tiene para salir adelante o suspendido su contrato de trabajo. Vea que su reflexión es muy humanista, pero en la práctica lo que uno quisiera que sepa la ciudadanía es si verdaderamente este gobierno se va a preocupar, porque aquí es una pregunta difícil para usted. Yo sé que usted puede responder por planificación y en este momento me está diciendo que así es, pero al trabajar mancomunadamente con otros ministerios, uno diría, ¿van a preocuparse por aplicar esa misma receta para todos o solamente le va a tocar pagar a siempre, a los más pobres, a los ciudadanos? No, al contrario, y el presidente en eso ha sido absolutamente claro de que la factura en una pandemia no se le va y en esta en particular no se le va a pasar al sector más vulnerable. Producción de sueros para el tratamiento ante el COVID-19, deberíamos de poner un título inmenso donde diga Clodomiro Picado, un instituto de acá, de la Universidad de Costa Rica, donde Alberto Alape nos hace un reconocimiento sobre cómo esa producción va a ser fundamental en la ciudadanía costarricense ante esta pandemia que venimos a enfrentar. Sí, las infecciones por coronavirus no son nuevas. Ya hemos tenido otras epidemias causadas por otros coronavirus recientemente. Hace alrededor de un poco más de 10 años hubo una primera epidemia causada por el SARS-CoV-1 y hace un poco más de alrededor de 5 años. El caso de un dromedario, sí. Hubo una epidemia causada por el MERS, que fue otro coronavirus, los tres junto con el SARS-CoV-2, coronavirus que causan infecciones respiratorias y que provienen de un animal de vida silvestre. Efectivamente, el consumo de carne de vida silvestre, la manipulación de carne de vida silvestre, nos expone al riesgo de que eventualmente uno de estos virus pueda adquirir la capacidad de infectar al ser humano. Los tratamientos que se están desarrollando en el instituto son similares a los sueros antifídicos en el sentido de que son preparaciones de anticuerpos que le van a ayudar al paciente a defenderse de sustancias extrañas. Cuando tengamos la vacuna es cuando ya podremos estar tranquilos y esto va para los antivacunas, ¿verdad? Así se comporta una infección cuando no hay vacuna. Por eso lo que pretendemos con el trabajo que se está haciendo es tener una alternativa, un tratamiento para las personas que se complican. Es claro, es importante que los teleaudientes tengan claro que lo que se está desarrollando en el Instituto Clomiro Picado no es una vacuna, sino es un tratamiento. Y no es un tratamiento para todos los pacientes que sufren infección por el coronavirus, sino para aquellos pacientes hospitalizados que están complicados. Este es el mejor resumen que podemos tener sobre un país paradójico. Somos un país paradójico. Eso nos dice don Leonardo Merino, director de investigación del Estado de Nación, pero además, politólogo. Bueno, nosotros somos un país paradójico, ¿verdad? Tenemos una fortaleza en haber construido una agenda de conservación sólida, importante, con grandes beneficios para el país incluso, pero una importante insostenibilidad en los patrones de uso del territorio y de los recursos naturales. Cuando pensamos fuera de las áreas protegidas, en las zonas urbanas, en el uso de la energía, del agua, en las aguas residuales, en el tipo de crecimiento urbano, tenemos un montón de presiones sobre el territorio que nos hacen insostenibles y nos generan una huella ecológica muy compleja. Como todo, la política pública tiene un impacto positivo o negativo en esto y donde hemos puesto grandes apuestas como país, hemos logrado tener logros más sólidos. Doña Amanda Ugalde nos explicó lo mal que estamos en recolección de impuestos. Lo peor es que hay formas de salir adelante y seguimos en la obsolescencia. Para que la gente entienda, esa categoría de gran contribuyente en un pastel representa un porcentaje altísimo, no estamos hablando ni siquiera de un 50%. Pensemos que este es el pastel y estamos hablando de un 70%. O sea, todo aquel, no ese pedacito, es todo aquel pedazote del pastel. Vamos a ponerle la imagen a las personas que nos acompañan. Existen 462 grandes contribuyentes, de los cuales 292. Esos grandes contribuyentes han pagado utilidades, así es. No han hecho problemas, digamos. No sabemos cuánto han pagado, tengámoslo claro. Ese dato es muy importante. No sabemos cuánto han pagado. Y del restante, 170 de esos grandes contribuyentes, no han reportado ganancias. Del restante, exactamente. Es un 37%. Han dicho, no vamos a decir que ha sido, ¿verdad?, todos los años. Así es. Sino que ha sido, algunos son muchísimos años. O sea, hay quienes llevan 11 años, no continuos, pero bueno, en ese periodo de tiempo es casi continuo, ¿verdad?, reportando cero. Y estoy totalmente de acuerdo. Los sistemas informáticos, lo diciendo, son obsoletísimos. Estoy totalmente de acuerdo en que ellos, donde quieren, que se les actualice. Pero hay algo más. ¿Qué ganamos con actualizarle e invertir todo eso, si después no tenemos el personal correcto, idóneo, bien plantado, que diga, ok, voy a usar lo que tengo, el recurso que tengo? Se habla mucho de la evasión. Es algo que todo el mundo habla de los evasores. Y realmente, si hablamos de los grandes contribuyentes, no se debería hablar de evasión. ¿Por qué? Porque ellos tienen los suficientes recursos para no evadir. Entonces, estamos hablando que evasión es cuando uno hace, evita cancelar, digamos, en este caso estamos hablando de impuestos, ¿verdad?, evita cancelar y es ilegal. Podría ser acusado por eso, ¿verdad?, penalmente, inclusive. En cambio, en el otro caso, ilusión, estamos hablando de una evasión, pero legal. Esa es la peor todavía. ¿Existen portillos para poderlo hacer? Existen portillos. Es usar los portillos legales que ya existen para no pagar, para disminuir, para... Y la otra parte más triste de este asunto es que en realidad, volvemos a lo mismo, es parte de nuestra cultura. Si usted va a la escuela, digamos, a donde se educa a los contadores, bueno, inclusive abogados fiscales, ¿verdad?, volvemos a lo mismo, les enseñan cómo eludir. Es parte de las reglas, o sea, estamos hablando que es parte de nuestra cultura. Y eso es muy triste, porque entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Las inconsistencias son claras, doña Amanda. Muy claras. Y denotan graves problemas de transparencia. Denotan graves problemas de transparencia, de orden, diría yo. ¿Quién no hace bien su trabajo? Hacienda. Doña Julissa Saenz nos dice que el país tiene una gran cantidad de malas prácticas. Esto es para que nos dé miedo, pero también para que nos preocupemos y levantemos la mano como ciudadanos. Efectivamente. Esto pasa por cosas que este país no ha logrado resolver en mucho tiempo. Vamos a ver, la ley de administración financiera se aprobó en el año 2001. Vamos a cumplir 20 años y es momento en el que evaluemos si eso realmente nos está sirviendo. Vamos a ver, una ley que, cuyos, digamos, aplica solo casi que al 50% de las instituciones. Tenemos que migrar hacia que todos, independientemente del sector institucional al que pertenezcan, puedan cumplir una serie de principios y una serie de sanas prácticas. ¿Verdad? El a mí no me aplica no debería ser, digamos, permitido. Vamos a ver. Para que la audiencia lea doña Julissa de lo que está diciendo, porque lo que dice doña Julissa es, a ver, diría mi abuelita santa palabra, lo que está diciendo usted es que, a ver, usted dice que deberíamos de ir hacia prácticas sanas. Eso quiere decir que no hay buenas prácticas. Esta entrevista con el abogado Pablo Geyer me gustó muchísimo, porque él dice que no estamos para más impuestos en un momento en el que el país afronta uno de los momentos más duros en su economía. Además nos dijo que el impuesto a los bienes inmuebles significa una expropiación directa. Fuertes palabras de don Pablo. En momentos de recesión usted no pone impuestos porque va a suceder lo que evidentemente tiene que suceder. ¿Y qué es eso, don Marlon? Si estamos en recesión es porque no hay dinero. La gente no va a poder pagar los impuestos. Usted pone impuestos cuando la gente los puede pagar. Y cuando la economía está bollante en esos momentos, se ponen impuestos. Aquí también tenemos que aclarar varios puntos. Se ha dicho que esto es el de los bienes inmuebles, es un impuesto que se va a poner a los ricos, para que los ricos los paguen. Eso es absolutamente falso igualmente. Este es un impuesto, a mi criterio, de los más agresivos y de los más injustos que pueden haber. ¿Por qué razón? A ver, vamos a ver. Este impuesto, lo único que dice es un parrafito así, chiquitito, en la presentación que puso el gobierno. Un parrafito. Habrá que ver qué es lo que va a presentar el gobierno ante la Asamblea Legislativa, porque por dicho, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar este impuesto. No es solo que el gobierno va y lo negocia con el FMI y se acabó. No, tiene que, la ley que apruebe ese impuesto, tiene que aprobarlo la Asamblea Legislativa y por dos terces, por mayoría calificada. Una casa de 50 millones de colones pagaba 125 mil colones de impuesto antes. Hoy, si se pone este impuesto, va a pagar 375 mil colones. Ya se llevó el aguinaldo. Ya se llevó el aguinaldo de la gente que vive en esa casa. Solo este impuesto y todavía faltan los otros impuestos municipales. Recolección de basura, el caño, limpieza de parques. Todo eso no está aquí, que es otro tanto igual. Ya con esos 375 mil pesos ya se le llevó el aguinaldo a un montón de gente. Piénselo así y véalo así para que vea la magnitud de este impuesto. No solo porque tengo que pagar y porque va a ser imposible esto de pagar, sino porque esto es una especie de expropiación indirecta. Con los financieros y la gente que sabe de números, ¿qué es lo que le dice usted? La vida útil de su casa, su casa tiene una vida útil de 50 años. Entonces, eso quiere decir que usted en 50 años tiene que reponer, reparar, revalorar. En 50 años usted va a tener que cambiar techos, cambiar las instalaciones eléctricas, arreglar las puertas, las ventanas. Casi que volver a construirla. Si a usted le ponen un impuesto del 0.5%, un 0.75%, es casi más todo lo que usted tiene que pagar por limpieza de caños, recolección de basura, limpieza de parques, usted llega al 1%. Llega a volver a pagar esa casa. O sea, usted en 50 años ya volvió a pagar esa casa. La mitad de esa casa la volvió a pagar entera. En esta mesa de 360 tuvimos la oportunidad de traer a cuatro diputados, todos de diferentes partidos políticos. A don Warner Jiménez del Partido de Liberación Nacional, a María Inés Solís del Partido de Unidad Social Cristiana, a doña Zoyla Bolio de un partido independiente y por supuesto también a doña Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana. Los cuatro coincidieron en que el Canal 15 Universidad de Costa Rica puede y debe tener una cobertura hasta todo el territorio nacional. Este es un proyecto de ley que se ubica en la Asamblea Legislativa y que esperemos que en los próximos meses pueda haber una luz. Nosotros somos, como banca, siempre respaldamos muchísimo las iniciativas que vienen desde el sector público que por supuesto tienen potencialidad y que además hacen un uso eficiente de los recursos. Además, soy afín, por supuesto, como egresada de la UCR a todo ese impacto y beneficio social que tiene los esfuerzos que esta casa genera, entonces yo no tendría la menor duda de al cumplir con el requerimiento de una eficiencia en visión de los recursos públicos y tener un gran impacto social, de apoyarlo. Por supuesto, es un medio de educación, es un medio de comunicación y la información todos lo merecemos tener y por supuesto que contaría con mi apoyo. Dígame qué número de proyecto es para estudiármelo y apoyarlo, porque yo sí creo en la comunicación y en la información a nivel nacional, todos tenemos que saber. ¿Cómo debería que el canal 15 de la Universidad de Costa Rica tenga cobertura en todo el territorio nacional? Muy bien, a mí me parece que la comunicación debería de llegarle a todos los costarricenses de la misma manera y eso es parte de romper las brechas, la brecha digital, la brecha de comunicación, la brecha de acceso a información que existe entre las personas que viven en el GAM y las personas que viven fuera del gran área metropolitana, la gente de las zonas rurales. Y por supuesto que nosotros hemos adquirido un compromiso de llevarlo a plenario, este proyecto está entrando a plenario, en cualquier momento lo vamos a votar en primer y segundo debate y será ley de la república. Y yo me siento muy orgulloso y muy feliz porque también he podido comprobar cómo el canal de la Universidad de Costa Rica expande esos tres grandes elementos como lo es la cultura, la educación y mejoras sustancialmente el conocimiento. El conocimiento en las personas no letradas, el conocimiento en las personas que también han adquirido un grado de formación importante. Para mí es un honor hacer un programa de servicio público y es ahí donde ustedes tienen la oportunidad de aprender sobre esta labor de televisión tan linda que hacemos en este canal. Y es ahí donde los protagonistas son mis compañeros y no puedo dejar de reconocer esa labor en los camarógrafos, en toda el área técnica, en los sonidistas y por supuesto en las personas que hacen posible la iluminación de este programa. Pero muy especialmente en Giovanni Blanco que ha hecho una labor fundamental para que este programa poco a poco merezca ese premio latinoamericano que les dije, estamos en nominación. Les agradezco mucho, espero que tengan felices fiestas y un lindo diciembre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!